Candidata a diputada por el Partido Revolucionario Dominicano. En fin, yo estoy seguro que lo que se quiere es compartir y por ende, pues, vamos a dejar en las manos este micrófono a quien va a ponernos a gozar. Siéntanse en su taza, esta es su taza. Y en esta ocasión, este evento es preciso a la joven fallecida Dicel Arias. Por lo cual, vamos a pedir un minuto de silencio por ello. ¡Gracias! 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 Dar la presencia nuevamente de ese equipo que vino a acompañarnos, de la princesa, la reina y todo ese personal de la junta de vecinos, la prensa y todos, las madres que nos acompañan. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a enseñar con esta dinámica. Me escuchan allá, me escuchan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando deja un bien tocar Otra, otra Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejo de cantar Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanciéndonos así Yo quiero ver Chindalele Y llego, llego, shiki, shiki, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanciéndonos así Yo quiero ver Chindalele Chindalele Y nha kunha ku shiki, 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 muévete Chindalele 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 Y nha kunha ku shiki, shiki, muévete Y nha kunha ku shiki, shiki, muévete Y nha kunha ku shiki, muévete Y nha kunha ku shiki, muévete Chindalele Y nha kunha ku shiki, muévete Saltando 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 Y salta Y salta Saltando 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 Sin parelli Saltando 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 Sin parelli Y salta Y salta Saltando 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 Sinrodabe Saltando Y salta Y salta Y salta Y salta Sin parelli Saltamos 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 sin parar Saltamos 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 sin parar Saltamos 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 sin parar ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando! ¡Saltando sin parar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!